¿Aquí está bien? Sí, cómulo. Tenemos órdenes de seguirlo, observar y reportar. Síguelo. Me imagino que te preguntas dónde está tu amigo en este momento. En el momento que entres, yo me levanto y nunca me vas a encontrar. No importa dónde te vayas, te voy a encontrar. Yo no creo que esa es una buena idea, presentar una arma si no la vas a usar. No te preocupes, la voy a usar.